Hola, soy Lidia Astaroth. Bienvenida a los videoconsejos de Elena Galdós. Ya sabes que por tan solo 10 euros los 10 minutos, puedes hablar conmigo marcando el 91 838 8028. Hoy vengo con mi tarot de la semana, como cada lunes. Ya lo sabes, no te cruces ni brazos ni piernas, debes estar muy tranquila y relajada. Y vamos a ver qué te responde mi tarot esta semana a tu pregunta. Vamos a verlo. ¿Qué te tiene que decir mi tarot esta semana a tu pregunta? Muy bien, yo voy a sacar 3 cartas. La 1, la 2, la 3. Tú ahora tienes que elegir una. Mira qué te dicen. Si has elegido la carta número 1, es la carta de la torre. La torre te dice que algo va a suceder, que te va a romper todos los planes o todas las estructuras. Así que de momento te dice que no. Es una respuesta negativa a lo que sea que hayas preguntado. Si has elegido la carta número 2, es la carta del emperador. Es una de las cartas que se nos han caído al barajar. Te dicen que sí, ¿vale? Que puedes estar segura de que eso que te has preguntado lo vas a conseguir. Puede ser que venga de la mano de un hombre o puede ser que la situación esté protegida contra cualquier intento de lo que sea. De que alguien quiera destruirlo o de que alguna cosa se pueda obstaculizar. Estás protegida y eso se va a conseguir. Y si has elegido la carta número 3, es la carta del colgado. La situación está parada y está estancada y, bueno, pues ahora mismo no es el momento de avances, ¿vale? Es una respuesta negativa a tu pregunta. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo por hoy. Ya sabes que puedes encontrar muchos videoconsultos como este en elenagalos.com Recuerda que si lo que quieres es hablar conmigo directamente por tan solo 10 euros los 10 minutos, puedes hacerlo marcando el 91 838 80 28. Un beso y hasta mañana.